En el episodio pasado, tras tomarse el tiempo de reencontrarse y atender sus heridas, Lolirod, Danje, Picaña, Shelly y Viciousin retrasaron aún más su llegada a Ogrimmar, pero al fin llegaban a la capital de la Horda. Salvo por Danje, nunca antes habían visto una metrópoli tan inmensa y concurrida. Miembros de todas las razas de la facción convergían y deambulaban de un lugar para otro en calma, pero sin descanso. De camino por las calles se encontraron la casa de subastas, solo para dar con la triste noticia de que la puja por Elementium que buscaban se había dado el día anterior. Su misión ahora era un fracaso. Pero no permitieron que el desánimo les venciera. Algo más se debería poder hacer. Preguntando a los goblins del local, dieron con la novedad de que el comprador también era un goblin, uno muy adinerado, y que probablemente ya había salido de la ciudad, puesto que no parecía de la región. Investigando en la bitácora de subastas, descubrieron que aunque el comprador siempre se mantiene anónimo, el vendedor no. Fue así que dieron con el nombre de Junyan Orgullo de Troll, un nombre que Vicio Sin había escuchado desde tiempo atrás. Se trataba de un troll que se había hecho conocido en la tribu y en la horda entera como aventurero y campeón de alto renombre. En la posada del Comillo Roto, muy cerca de la casa de subastas, sucedió que aún estaba el susodicho troll, descansando de incontables aventuras y esperando a completar sus ganancias en las subastas. Bueno, me acerco a el troll y le digo... Si bien ya no tenía más elementium que ofrecer, Junyan comentó que lo había conseguido en su reciente viaje a las Islas Dragón. Y si estaban interesados en ir para allá, deberían hablar con un dragthir de escamas negras recién llegado a la ciudad, quien al parecer estaba reclutando gente valiente y experimentada. Fue en la plaza principal de Ogrimar donde le vieron, predicando y pidiendo ayuda a una audiencia poco atenta, más bien agresiva. La figura dracónica de escamas oscuras, en un tono muy similar a las del cataclísmico dragón a la muerte, causaban el temor y repudio de su público. El dragthir, envuelto en tomatazos y amenazas de muerte, mientras intentaba hacerse hablar, de pronto se vio protegido por los héroes quienes en un simple pero imponente ademán de mandar a todos a sus casas, lograron que la plaza se vaciara y dejaran en paz al extranjero de nombre Linaxi. Mi familia murió por ti, por gente como tú. Cosas como que ni siquiera le encontró tanto. Y él así todo nervioso. Llegan ustedes y sí los ve y ya no sabe bien qué pensar, porque hasta eso no se le habían acercado tanto. Ustedes sí estarán ahí. No estoy haciendo nada malo, solo quiero que me acompañen a una visión muy importante. Linaxir confirmó que estaba organizando campaña hacia las Islas Dragón, pero tal empresa no estaría lista hasta dentro de unas semanas más. Una vez cuestionado por el rechazo de la gente, confesó también que él era parte de un antiguo y olvidado pueblo, mezcla de mortales y dragones, y que efectivamente estaba relacionado con Neltharion hace milenios, antes de que éste se corrompiera en a la muerte. Para Linaxir, quien estuvo más de 10.000 años en hibernación, Neltharion siempre fue el más noble, poderoso y benigno de los dragones, por lo que al grupo le quedó en claro cuán viejo era el Dragthir, aunque no lo pareciera. Una vez compartida la urgencia de conseguir el Elementium y de explicar el motivo de su desaparición, Linaxir mostró una alternativa para hacerse del material. Él conocía bien a los primalistas y estaba enterado que planeaban hacer un ritual en el cráter Ungoro. Estos cultistas eran una amenaza proveniente de sus tierras, al servicio de Razzaget, la encarnación de la tempestad, el devorador de tormentas, por lo que tenía familiaridad con sus costumbres y planes. Armados con un nuevo destino y plan, nuestros héroes levantaron el vuelo en Wyvern, nuevamente rumbo al sur de Kalimdor, esperando ya no solo recuperar el Elementium perdido, sino además asistar una merecida venganza contra las fuerzas primalistas que invadieron pezuña de sangre. ¿Podrán cumplir con su cometido?